¿Firma a Cornejo el Pacto de Mayo? Bueno, nosotros estamos apoyando las reformas económicas, creemos que le viene bien a la producción todas esas reformas, así que todavía no sabemos el detalle y el contenido del Pacto de Mayo, pero en general hay una predisposición a la firma, salvo que diga algo que perjudica a nuestras provincias, no lo afirmaría, pero no se propondría una cosa que perjudica a las provincias, sería negativo. ¿Cómo está la relación con Milley? Bueno, yo más que una relación personal con él, lo que quiero es una relación armónica entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, y esa relación yo creo que está bien, por ejemplo en los 1023 millones ellos entendieron, primero pensaron, uy, estos son 1023 que me los quedo, no, son de la provincia, son en resarcimiento a la promoción industrial, apenas lo entendieron, firmaron la adenda en el entendimiento que en el corto plazo no se va a poder usar para la obra que estaba prevista, y aunque tenía otros destinos, eran todos hidráulicos, digamos, se permitió para otros usos de infraestructura y que tengan repago y demás, y lo firmaron, así que creo que esa es la señal más contundente de apoyo al gobierno. Y va a consultar, ¿los fondos de portesuelo, el sur, qué se le puede decir a la gente de la región? Bueno, lo que dije en el discurso, los principales proyectos, los más grandes, están en el sur, pero el resarcimiento no puede ser solo para el sur, tiene que ser para toda la provincia de Mendoza, yo lo dije desde un primer momento, y yo creo que la Cámara los entendieron, la de San Rafael, la de Malargo, la de Alvear, venimos conversando mucho, los intendentes lo entienden, saben que no se puede... ¿Hacky y Félix también? Sí, 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 entienden perfectamente ellos, todas las conversaciones que hemos tenido, así que creemos que es bueno. Por último, por último, ¿cómo está Mendoza? Mendoza está bien, organizado administrativamente, su estado, es cada vez más eficaz, pero tiene un montón de cosas que hay que mejorar, que son competencias de la provincia, que o no estamos haciendo bien o tenemos que hacer mejor, pero la macroeconomía no ayuda a las economías como la de Mendoza, así que hasta que no se ordene, Mendoza necesitamos, exigimos, exigimos que el Gobierno Nacional ordene la macroeconomía para que a Mendoza le vaya bien, es muy importante que ordene la macroeconomía.